Quiereme chica, no me dejes solo O volveré a caer a pozo sin fondo Escúchame aunque yo esté sordo Mírame aunque yo no tenga ojos Quiereme chica, no me dejes solo O volveré a caer a pozo sin fondo Escúchame aunque yo esté sordo Mírame aunque yo no tenga ojos Ámame aunque no tenga corazón Y aunque escriba sobre amor Siempre lo hago desde la razón Aunque no tenga miedo, aunque no tenga temor Escríbeme aunque yo lo haga para el mundo Regálame eternidades aunque solo tenga segundos Dame una espada aunque yo solo pueda darte un escudo No me regales frialdad aunque yo en ella me escudo Quiereme chica, no me dejes solo O volveré a caer a pozo sin fondo Escúchame aunque yo esté sordo Mírame aunque yo no tenga ojos Quiereme chica, no me dejes solo O volveré a caer a pozo sin fondo Escúchame aunque yo esté sordo Mírame aunque yo no tenga ojos Dame un hogar aunque yo solo sea un hogar Dame un hogar aunque yo solo sea un mendigo Y ni en mis mejores sueños pueda darte lo mismo Dale a mis palabras un sentido Aunque yo a menudo no sepa lo que digo Quiereme chica, no me dejes solo O volveré a caer a pozo sin fondo Escúchame aunque yo esté sordo Mírame aunque yo no tenga ojos Quiereme chica, no me dejes solo O volveré a caer a pozo sin fondo Escúchame aunque yo esté sordo Mírame aunque yo no tenga ojos vereme chica, no me dejes solo O volveré a caer a pozo sin fondo Escúchame aunque yo esté sordo Mírame aunque yo no tenga ojos ¡Suscríbete al canal!